De repente me subo y pido que arriba haya un carajillo, pero trato de, o sea, y cuando estoy en el escenario, nada, güey, agua, porque creo yo que sí tienes que tener el cerebro funcionando al máximo, porque al final sí llevas algo escrito, que es tu show, pero siempre reaccionas dependiendo de la circunstancia del evento. O sea, si alguien te dijo algo, si el chiste que estás contando en ese momento no cae y te vas por otro lado, entonces creo que pedo o drogado mucho peor, no mames, te quedas en blanco, güey, entonces trato de no. ¿Qué tanto es ese procesito de estar ponderando la audiencia, cómo reaccionan tus chistes a la hora de cambiar tus vidas? ¿Tienes como piecitas que vas poniendo, dependiendo de cómo ves a la audiencia o cómo es eso? Sí, lo que normalmente ahora hago, que antes siempre me requerimían a mí mismo, que es me voy a grabar para al final escucharme y veo que jala exactamente, porque luego pasa que traigo un chiste de micrófonos y sé cuál es la premisa, a dónde quiero dirigirla y cómo rematar, pero hay veces que dependiendo del público o lo a gusto que me sienta yo, solito empiezo a meter más mamadas de los micrófonos o me voy a otro lado y luego acaba el show y digo, puta, ¿qué dije que cayó tan cabrón? Entonces ahora me grabo y lo escucho, pero igual y trato de no escribirlo literal porque siento que lo hago cuadrado. Lo robotizo. Ajá, lo robotizo. Ya me estoy subiendo a ponerle play. Entonces si me subo a que mi premisa son fantasmas con Down, ya sé dónde voy a terminar, pero trato de jugar, como que me la llevo así dependiendo cómo el público vaya a reaccionar. O sea, sabes dónde vas a acabar, te grabas y en la grabación como que vas moldeando en tu mente, pero nunca te arriesgas a escribirlo para que no estructurarlo tan feo. Exactamente, pero parece mentira, güey, pero hay veces que digo y entonces se cayó el vaso en lugar de el vaso se cayó, ya tiene un poco, igual es un pretexto muy absurdo, pero tiene ya más sentido que lo diga al revés, porque por alguna razón así cayó mejor ese día y probé que las siguientes 10 veces igual. Entonces trato de tener en mente que hay que decir primero el vaso se cayó en lugar de se cayó el vaso, pero no lo escribo justo por eso. Y no te llevó la chingada la pandemia porque pues tienes que tener como un tactito y te vas acordando en dónde ibas en tu mente, pero pues lo dejas de hacer y ya se te resetea todo. Güey, horrible. Los primeros shows regresando ahora que hubo esta pausa en la pandemia, como por ahí de octubre, noviembre. Sí. No mames, eres espantoso, güey, porque yo traía mis premisas y era puta, ¿dónde iba con esto? ¿Dónde iba? Sí, no mames. Y era como, verga, ¿qué hago? Y es horrible porque tienes que resolver en ese instante, güey. Está la gente así. Sí. Y tú, no mames, ¿dónde voy? Horrible, pero como todo, vuelves a ejercitar el cerebro. Y empiezas a, pero también siento que, digo, me pasó, yo no agostando, pero tengo una conferencia, güey, y me tocó dar también, pues obviamente la pandemia. La neta, empecé a dejar de dar conferencias el año pasado, pero di una primera conferencia en Ensenada hace como tres meses y tenía como un año sin darla, güey, y pues tengo las diapositivas. Y me acordaba, no tenía que terminar, pero a la hora de conectarlo con el siguiente, como que se te va ese hueco, ¿no? Eso, no tienes ese... Siempre se te pasa, entre chistes, a lo mejor se te pasa, ¿no? Exactamente. Y tienes como que nada más bloques fijos y es de que... Sí, tal cual. Y la transición. Digo, ¿cómo hilo mi chiste de fantasmas con Down a comunidad nudista? Puta, ¿cómo era? ¿Cómo era? Te quedas en blanco, güey. Entonces yo lo que hacía ya era de plano, prendía mi celular, lo ponía ahí y le decía a la gente, de repente me voy a acercar a ver qué pedo, pero a toda madre el público. Como que entiende un poco esta onda de, pues en dónde practicabas, güey. No, sí está. Y aparte, me imagino que ha de ser más presión, porque en mi caso la gente está así, en tu caso la gente está así. Ajá. Contigo por lo menos no saben si les cagó hasta el final que te comenten algo. Sí. Pero tú ahí sabes, no se rió, me está yendo de la verga. ¿Y tenían tapabocas o no? No. Ah, ok. No, no. Bueno, no, que yo recuerde no, güey. Hace poquitito... Ah, sí, ahora que nos draguearon en la dragademia, ahora en un teatro aquí en el Centro Histórico, sí llevaban cubrebocas. Entonces es bien extraño, güey, porque pues... No sabes qué pedo, ¿no? Ajá. Sí escuchas las risas, pero a mí me gusta mucho ver al público, güey, cómo está reaccionando. O sea, tengo a ciertas personas que sé que ese güey está cagando de risas, es como mi termómetro. Y lo volteas a ver. Ajá. Estoy muy bien contento. Y no te pasa al revés, que volteas a ver al cabrón que está de que... 100%. O sea, puede haber un teatro con... ¿Qué te gusta? ¿500 personas? Un cabrón. Hay un pendejo que está así. Sí. Y acaba el show. Ah, me mamó el show, güey, tú. Pendejo. Sí. Y no puedes evitar, güey. O sea, estás viendo a 400 cagados de risa, pero estás viendo a ese pendejo que está... Igual y sí lo está disfrutando el pobre pendejo. Sí, así es. Pero no me lo hace saber, o sea, no me lo expresa y entonces es como... Ay, verga, no puedo dejar de verlo. Y quieras o no, todo eso está en tu mente, güey, atormentándote de pa' dónde voy. Ya tiré la premisa, esto no me va a caer tanto, ya no me puedo echar pa' atrás. Sí, de repente luego es complicado. Sí, el pedo de la atención selectiva y también pues que tu mente tiene esa predisposición culera de enfocarte en el cabrón. Siempre. Que te está mentando madre, tanto en vivo como en internet, ¿no? 100%. Sí. Sí.